¿Cuáles son los resultados electorales de San Justo? El 1,5 en González Catán, también por zonas, ¿no? Realmente el apoyo ha sido muy importante, Virrey del Pino baja un poco y eso, bueno, llega al promedio del 2,7, 2,8 que es lo que hemos obtenido. Sin embargo, entendemos que la campaña del Frente de Izquierda ha sido intensísima en todo el distrito y que, bueno, así vamos a seguir profundizándola, ¿no? Una presencia muy fuerte en las barriadas, en los lugares de trabajo, para llevar la voz de la izquierda, del Frente de Izquierda y la propuesta de por qué tenemos que tener una matanza diferente, una matanza al servicio de los trabajadores y no de los negocios capitalistas, una matanza sin SEAMSE, una matanza sin trabajo precario y tercerizado, sino con trabajo en blanco, con derechos laborales, con salario igual al costo de la canasta familiar, con el 82% móvil para las jubilaciones. Y en ese sentido, la única forma de que esto exista es que haya voces independientes en el Congreso, voces independientes en los consejos deliberantes y en las legislaturas y eso es el voto del Frente de Izquierda, la gran tarea de que aquel que nos votó para que la izquierda pueda estar en las elecciones de octubre, ahora coloque su voto para que la izquierda pueda hacer oír su voz con diputados en el Congreso Nacional, con legisladores provinciales y con concejales en los consejos deliberantes en todas las localidades o en la mayor parte de las localidades posibles.